Este no es un food truck, este es un nano grid y transforma la energía del sol y el agua en energía. Y como pueden ver es un camión, es móvil. Una de las primeras cosas que sucede después de un desastre natural por ejemplo es que la gente busca acceso a la energía. Una vez instalada la energía solar captada es almacenada en baterías dependiendo del tamaño de la unidad. Una sola unidad puede producir de 3 a 20 kilowatts, suficiente para alimentar a 4 o 6 casas completas. Pero no solo usa energía del sol sino también del agua. Utiliza un sistema de hidrógeno verde que usa electrolizadores para separar el hidrógeno del oxígeno. El oxígeno lo suelta al aire y el hidrógeno lo guarda en tanques de estado sólido. Si la batería del nano grid cae un 35% el combustible de hidrógeno interviene para cargarla. Ella es Lauren Flanagan, CEO de Seasam Solar y dijo que su epifanía la tuvo después del huracán Katrina. Ella cree que la forma de abordar desastres no es correcta. Debe ser móvil, rápida y con energía limpia. Pues ¿cuánto de ese desastre puede deberse al cambio climático? El nano grid puede ser usado como centro de comunicaciones, instalaciones médicas, estaciones de carga y wifi. Dar energía además a trailers con duchas, inodoros y lavandería. Vaya, esto sí que es una forma de atender a los damnificados por desastres naturales. ¿Ustedes qué opinan?